Hola amigos sean bienvenidos al top 7 de luchadores tecnológicos Así es con esto concluimos todas las clases de luchadores del juego de Marvel Y pues si amigos les recuerdo nuevamente Este top 7 es mi opinión Yo pienso que estos luchadores son los que se merecen estar en estos lugares Puede que difiera del pensamiento de otras personas Así que pues cada quien tiene su top No se preocupen No se lo tomen personal por favor Y bueno amigos comencemos Número 7 Darkhawk Este muchachón vaya que se merece estar dentro del top 7 Ya que es un increíble luchador tecnológico Uno de los mejores obviamente No el mejor pero se defiende amigos Ya que tiene unas habilidades muy peculiares Son tres distintos modos que él maneja Está el modo escudo, el modo sigilo y el modo nulo Esos tú lo vas, son diferentes formas de poder activarlo El modo escudo mayormente se activa cuando te derriban Bueno si tú estás utilizando al Darkhawk Te derriban, tú activas el modo escudo Y reduce el daño que tú recibes Hasta un 100% amigos El modo sigilo pues te vuelve invisible Lo cual hace que puedas fallar ataques Y el modo nulo hace lo que un incremento de fuerza de ataque en ti Aparte amigos cuando tú haces el especial 3 del Darkhawk Darkhawk que yo recomiendo hacerlo Activas lo que es una desventaja de anticuración Que puede servir bastante Más que nada para luchadores que lleguen a curarse con bastante vida Por eso es que Darkhawk amigos es un increíble luchador Y merece estar en este lugar Número 6 Starlord Tal vez algunos de ustedes digan Pepe pero por qué Starlord en este puesto Bueno Desgraciadamente ya hay luchadores Que pueden llegar a hacer El daño que hace Starlord O incluso más En poco En menos tiempo Y más que nada que Con Starlord necesitas No perder nunca el combo Para que Vayas haciendo un chingo de daño Starlord te puede servir todavía en el abismo de leyendas También que es el contenido más difícil del juego Y puede llegar a hacer bastantísimo daño Ustedes saben que la habilidad de Starlord Es entre más combo tiene Más daño hace Hasta un límite de combo de 400 Por eso es que este chamacón Todavía es de los mejores luchadores tecnológicos Hasta la fecha A mi parecer Y que amigos Créanme Si lo llegan a tener Y no tienen un Aegon Puede ser el reemplazo perfecto En muchos contenidos del juego Porque Su daño Es mortal Número 5 Sentinela Si 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 Sentinela Está arriba de Starlord Amigos Porque Este Güey Puede llegar a ser una bestia Y más en el variante 3 Por si estás atorado Sentinela Es uno de los mejores Para pasarse ese Ese contenido del juego Y no solo ese Porque Sentinela Tiene bastantes habilidades Vas cargando tus Cargas de análisis Y cuando llegas a 100 Wow Sentinela se vuelve Un dios Que de hecho En el acto 6 Hay un camino En el 6.3 Que sentinela Es una de las mejores Opciones Para pasarse esa línea De alto voltaje Ya que pues Como lo acabo de mencionar El activa alto voltaje Activa anticuraciones Activa incineración Puede llegar a curarse También Activa robustez No Es medio tanque También Así que Amigos Sentinela Es uno de los luchadores Tecnológicos Más completos Que te puedas encontrar En el juego Número 4 Spider-Man Stark Si Este wey Sigue siendo un dios Y esta arriba De Star-Lord Porque Aunque Llega a perder El combo Mientras tu tengas Tus cargas De araña Elevadas Tu daño Crítico Va a ser mortal Eso si Tienes que estar seguro Que tu araña Siempre va a estar Arriba del 50% Porque cuando La araña Stark Baja del 50% De vida Sus críticos También Bajan Ya no son tan Frecuentes Pero Increíblemente Este luchador Te puede ayudar Para pasar el laberinto Tal vez Para el abismo No te sirva Pero Para el acto 6 Si te puede llegar A servir Para algunas Algunas líneas Y el daño Que te puede llegar A hacer el Spider-Man Stark Es mortal Que incluso Si tal Ahora ya En estos tiempos La gente Ya casi No lo utiliza En guerra En sus tiempos Fue uno De los mejores Atacantes De guerra Y todavía Podría llegar A serlo El único detalle Es que este Luchador Pues como Es una araña Pues es de costumbre Que los Spider-Man Siempre Tienen muy Poca vida Aunque Tienen un Chingo De daño Pero si Amigos Este Luchador Es Increíble Y créanme Si lo llegan A tener No se van A arrepentir Porque ni siquiera Necesita estar Duplicado Para que pueda Llegar a ser Bueno Número 3 Guillotina 2099 Si Ustedes Lo saben Yo lo se Todos lo sabemos Que Estamos esperando A esta muchachona Muy arriba Porque Que les puedo decir Amigos Ustedes lo saben Ella es una Increíble Luchadora Luchadora Que te puede Servir Para todo El contenido Del juego Incluso Para el abismo Aunque puedes Llegar a gastar Bastante También sirve Es Es una De las mejores Luchadoras Tecnológicos No 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 les voy A mentir Yo estoy Enamorado De ella Incluso Ustedes lo han Visto Que En algunas Ocasiones Yo la he Llevado En guerra En ataque Para bajarse A los Warlocks De jefes Y no solo Eso Porque Ella tiene Su habilidad De mantener Su combo Siempre y cuando Termines La pelea Con un Super especial Número 3 Eso hace Que en la Próxima Pelea Tu combo Como comienzas Con 100 El daño Es increíble El daño De la degeneración Es mortal Mayormente Todo el daño Que ella viene Haciendo No son Golpes críticos A menos que Tu actives La carga De persistencia Porque si Amigos Ella tiene Tres cargas De persistencia Si no me equivoco De las cuales Tu puedes Activar Dos Creo Tiene Tres diferentes Que es el de Que te puedes Curar Con golpes Medios Después de Arriba Del combo De 100 Puedes Robar Poder También Todas Estas Persistencias Se activan Arriba Del combo De 100 Y también La otra Es que Cada 20 Golpes El siguiente Va a ser Crítico Ya sea Especial O lo que Tu hagas Entonces Esta luchadora Es una de las Luchadoras Tecnológicas Más completas En realidad Incluso Muy Por arriba De Starlor A mi parecer Se baja Las Peleas De laberinto En cuestión De Dos minutos Tres minutos Bien potenciado Y todo Obviamente Con sinergias Pero si amigos Por eso Es que ella Ocupa Este puesto Número 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 Warlock Si 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 Este Otro Luchador Igual Es de los Mejores Luchadores Tecnológicos Y por fortuna También Lo tengo De 6 Estrellas Y no solo Eso Lo tengo En rango 3 Amigos Si ustedes Han visto Que es una Bestia Es una Máquina De matar Este Wey Te sirve Para todo El contenido Del juego Todo 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 Incluso Para el abismo Puede llegar A servir Si bien No lo llego A utilizar Yo porque Hay mejores Opciones También Te sirve Para el abismo Sus habilidades Del Warlock Wow Son Increíbles Amigos Que me tardaría Un milenio Explicarlas Probablemente Hagamos un video Exclusivamente Del también Pero si Básicamente Este luchador No necesita Ni siquiera Estar duplicado Para ser una Bestia Ya que Su habilidad Singular No ayuda Para nada En el funcionamiento De él Ya que Lo que más Ayuda a este Wey Es que su Especial 2 Es increíble Amigos Son 10 Golpes Y pueden llegar A ser críticos Si haces bastante Daño Y no solo eso Tu activas Lo que es Cargas de virus Que hace que el Enemigo no se cure Y si activa Regeneración Causas un daño De dolor Directo Al enemigo Por el tiempo Que vaya a durar Esa ventaja Y no solo eso Que mientras Eso está activo También Le drena El poder Al enemigo El especial 1 del warlock También causa Alto voltaje Drena poderes El segundo Poder causa Demolición Haces gran daño Y el especial Te regenera Cierto porcentaje De vida De vuelta Que hayas perdido En la pelea También Que más Les puedo decir Amigos Este Wey Es increíble Ustedes lo han visto Son Partícipes Que son Ustedes lo han visto Ustedes lo han visto Son testigos Que este Wey Es uno de los Mejores Luchadores Tecnológicos Hasta la fecha Y que va a ser Muy difícil Que lo bajen De este puesto La mención Honorífica Se la lleva Hulk Buster Si Pero antes Antes De que Den el brinco Ahí en su En su asiento Amigos Tranquilos Esto Es solamente En dado caso Que Kabam Decida Sacar El Hulk Buster Ya Mejorado Que Que salió En el En el Beta test Ustedes Tal vez Vieron Algunos Vídeos De otros Youtubers Que subieron Que el Hulk Buster Es Increíble Que puede Llegar A estar Al nivel De Warlock Guillotina O incluso Ghost Amigos Así es Es tan Increíble Que puede Llegar A ser Una Bestia Tecnológica Y puede Llegar A ser Uno de Los Mejores Luchadores En un Futuro En dado Caso Que Kabam Decida Sacarlo De la Misma Manera En que Lo Mejoraron En el Beta Test Así que Amigos Esperen Pronto La mejora De Hulk Buster Que Promete Promete Que va a ser Uno de Los mejores Luchadores Tecnológicos Número Uno Fantasma Alias Ghost Si Wow Amigos Ustedes Lo han Visto Amigos Desgraciadamente Todavía No tengo En mis Manos Hasta La Fecha A Fantasma En mi Equipo Solamente Tengo La De Cuatro Estrellas Y La De Tres Estrellas Ni Modo Pero Ustedes Lo han Visto Como La Utilizo Ustedes Saben El Daño Mortal Que Puede Llegar A Hacer Ghost Tanto Que Ella Te Sirve Para Todo El Contenido Del Juego También Para Abismo De Leyendas Y No Solo Eso Amigos También Para Conseguir Títulos De Leyenda En Los Actos Ahorita En El Acto 6 Era La Llave Para Poder Conseguir Ese Preciado Weapon X Que Regalaron Los De Kabam Gracias Top 100 Y Pues Si Amigos Que Más Les Puedo Decir De Ghost Ghost Tiene Golpe Crítico Certero Cada Que Tu Te Vuelves En Estado De Incorporiedad Activas Una Ventaja De Índice Crítico Que Eso Garantiza Que Tu Próximo Golpe Va A ser Crítico Si O Si Entonces Eso Hace Que El Daño De Ghost Sea Mortal Porque Tu También Puedes Ir Haciendo Ganchos Y Pues Vas A Ir Activando Lo Que Son Mejoras De Furia Y Crueldad Que Van Incrementando También Tu Daño Monstruosamente Y Básicamente La Estrategia Con Ghost Es Utilizar El Especial 2 Y Aparte A pesar De No Ser Inmune A Hemorragia Ni A Veneno Tu Puedes Convertir Todas Las Desventajas Que Te Hagan Daño En Furias Pasivas Críticos De 40 Mil 50 Mil Daño Por Golpe Y Pues Su Especial 2 Son 3 Golpes Amigos Entonces Puedes Llegar A Hacer Hasta 200 Mil De Daño Incluso Más Si Tienes A Ghost En Rango 3 Por Eso Es Que Amigos Esta Fantasma Ocupa El Primer Puesto Y Dudo Mucho Que Saquen Algún Luchador Futuramente Que Puede ser Mejor Que Ghost Es La Mejor A Mi Parecer De Todo El Juego Pero Pues Tal Vez En Un Futuro Salga Alguien Mejor Y Pues Si Amigos Esto Ha Sido Todo Por El Video De Hoy Ya Saben Que Si Les Gusto Pueden Dejar Su Like Suscribirse Si No Se Suscrito Y Activar La Campanita Youtube Para Que Les Avise Cada Que Yo Suba Video Y Amigos Que Cual Hubiesen Puesto Ustedes Cual No Los Voy A Estar Leyendo Y Pues Amigos Nos Vemos En El Siguiente Video Cuídense Bye